Con una cámara oculta, la razón entró al Auditorio Justo Sierra, actualmente ocupado por grupos radicales para conocer la situación en la que se encuentra. Esto luego de que el pasado 18 de marzo el Consejo Universitario de la UNAM tomara la decisión de iniciar su proceso de reintegración al patrimonio universitario y que los alumnos empezaran a expresarse a favor de su recuperación. En cuanto entramos, haciéndonos pasar como estudiantes interesados en conocer los supuestos talleres que se imparten, encontramos un inmueble sucio y abandonado. Hallamos en principio un sitio del que ha desaparecido la butaquería original. También que hay menores de edad, hijos de algunos de los integrantes del colectivo Ocupache, que se mantienen en posesión del auditorio. Encontramos un inmueble casi en penumbras, que es iluminado a través de una planta de luz. Además, las paredes permanecen cubiertas de madera, pero ésta despide un fuerte olor a humedad. En este lugar, en donde a simple vista se ven concentraciones de mugre y cochambre, alguna vez impartieron conferencias intelectuales y escritores como Mario Benedetti, Julio Cortázar y Eric Fromm impartieron aquí conferencias. El telón o cicloramo ubicado en la parte baja está endurecido y polvoriento, pues lleva 17 años sin ser lavado. Hoy solo es posible observar grupos de jóvenes y no tan jóvenes, mexicanos y extranjeros, en asambleas y discusiones. Hace 17 años, el Auditorio Justo Sierra fue invadido. Antes de este tiempo, en el cual ha habido tres rectores, el Auditorio Justo Sierra fue un espacio académico y cultural. Hoy es un espacio que se ocupa para supuestos talleres como comedor popular y como vecindad.